Y sobre todo recordar a la ciudadanía que tenemos esta unidad que está al servicio del ciudadano. Nuestros objetivos es la cercanía al ciudadano, la atención a sus demandas. En cada uno de los barrios va a haber dos puntos en cada barrio diferenciados. La unidad de atención ciudadana de Unidad Móvil, que se llama Respondemos por Ti, y haciendo un empuje fuerte que queremos hacer hacia la cercanía. La policía local, una de nuestras principales fortalezas, es la cercanía y proximidad al ciudadano, y es lo que queremos fomentar con este tipo de acciones.